Hola amigos a pocos días de celebrar nuestras fiestas patrias hoy les traigo una receta muy peruana prepararemos unos ricos rocotos rellenos al estilo cusqueño para ello necesitaremos 30 rocotos ya lo vamos a lavar ya van a ver este es un proceso para que rocoto no pique también necesitaremos alberjas zanahorias 400 gramos de alberja 500 gramos de zanahoria que está aquí picadita también necesitaremos 15 huevos kilo y medio de carne de res este es guiso de res también lo puedes hacer con bistec de res 3 cucharaditas de ají panca pasas negras 300 gramos de harina de trigo sal 250 gramos de maní tostado que está molido 2 cucharadas de ajo molido 3 cucharadas de azúcar perejil picadito una cucharadita de comino pimienta dos cebollas grandes que están finamente picadas y un poco de vinagre tenemos todos los ingredientes comenzamos con la preparación lo primero que vamos a hacer es picar la carne ustedes pueden comprar carne molida pero yo prefiero comprar la carne entera lavarla muy bien y luego picarla lo que puedes ayudar de un cuchillo o con un procesador de alimentos así como ustedes lo pueden ver aquí lo siguiente que vamos a hacer es cortar los rocotos vamos a limpiarlos vamos a quitarle esta parte de aquí del tallito luego con un cuchillo vamos a cortarlo aquí en la cabecita y vamos a quitarle todas las venas y las petas con mucho cuidado de no cortarlo aquí abajo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos todos los rocotos limpios, vamos a enjuagarlos muy bien en agua y así eliminamos cualquier pepita que pueda haberse quedado. En esta olla daremos un pequeño hervor a los rocotos, pero antes vamos a agregar un poco de vinagre, un poco de sal, un poco de azúcar. Vamos a hervirlos nada más que por 3 minutos. ¡Gracias! Pasados los 3 minutos de hervor, vamos a vaciarlos aquí en este colador y vamos a enjuagarlos muy bien en el agua fría. Esto hará que se corte la cocción. Vamos a enjuagarlos uno por uno de ser posibles hasta que estén totalmente fríos. En esta misma olla cambiamos de agua, agregamos un poco de vinagre, un poco de sal, un poco de azúcar. Nuevamente vamos a zancochar por 3 minutos los rocotos. Este procedimiento lo vamos a hacer 3 veces. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a preparar el relleno para el rocoto. En esta olla vamos a agregar un poco de aceite. Agregamos las cebollas. Pueden ver que la cebolla ya se ha cristalizado. Vamos a agregar los ajos y vamos a seguir dorando. Siguiendo con la preparación agregamos el ají panca. Pueden ver que el aderezo ya está bien dorado. Vamos a agregar la pimienta. Agregamos también el comino. Agregamos un poco de sal. Seguidamente agregamos toda la carne. Mezclamos muy bien. Agregamos 2 tazas de agua. Revolvemos muy bien. Y vamos a dejar que la carne se cocine por espacio de 30 minutos aproximadamente. Y antes de que comience a hervir la carne, agregamos también el maní molido. Agregamos las pasas, la cantidad necesaria. Revolvemos muy bien. Tapamos la olla. Y ahora sí lo dejamos a que hierva. Y se cocinen todos estos ingredientes. Han transcurrido 30 minutos de cocción. Pueden ver que la carne está totalmente cocida. Apagamos el fuego de la olla y agregamos las zanahorias y las alberjas. Y como último ingrediente, para que nuestro relleno ya esté listo, agregamos el perejil picadito. Lo siguiente que vamos a preparar es la masa para sellar los rocotos. Para ello utilizaremos 8 huevos. Vamos a batirlos muy bien. Agregamos un poco de sal, un poco de pimienta. Vamos a ir agregando de a pocos la harina. Porque lo que queremos aquí es que esta masa nos salga con una contextura ideal. Que no sea muy suelta ni muy dura. Para poder sellar muy bien los rocotos. Ya lo van a ver al final. Vamos llegando a la parte final de la preparación. Vamos a rellenar todos los rocotos. Nos ayudamos de una cucharita. Vamos poniendo el relleno y vamos presionando hacia abajo. Seguidamente vamos a ponerle sus tapitas. En este sartén agregamos regular de aceite. Mientras esperamos que el aceite se caliente a un término medio. Vamos a sellar el rocotos. Lo van a hacer así de esta forma. Lo llevamos a la sartén. Lo vamos a sostener por unos instantes. Para que no se desarme. Seguimos con el siguiente rocoto. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a embarrarnos un poquito las manos. Pero eso no importa. Porque este rocoto les va a salir una delicia. Les recomiendo que lo frían de dos en dos. Para que puedan controlarlo muy bien. No se vaya a desbaratar. Y puedan tener un poco de espacio para freír. Pueden ver que el fuego no está muy alto. Es así como debe estar. Para que no se nos vayan a quemar. Vamos a ir volteándolos con mucho cuidado. Vamos a ir volteándolos con mucho cuidado. Vamos a ir volteándolos con mucho cuidado. Pueden ver que tengo un plato ya servido. Tengo un rocoto relleno. Lo acompaño con una porción de chicharrón. Una rodaja de camote morado. Con una salsa de cebolla y hierbabuena. Así lo vamos a disfrutar. También pueden acompañarlo con una copita. De nuestro original pisco peruano. A modo de digestivo. Y es así como concluimos un video más. De nuestra variada gastronomía. Esta vez con un plato tradicional. De nuestra sierra peruana. Me despido de todos ustedes. Y si es la voluntad de Dios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!